wow bueno 9 de febrero ya se está acercando el día de san valentín es un pequeño vídeo como todos saben aquí en japón aquí lo tradicional es que las mujeres regalan chocolate a los chicos y acá los supermercados ya están vendiendo la diversidad de tipo de chocolates de diferentes marcas y también de variedad de precios de cacao de 70 76 82 la presentación es bien linda detallado está el más conocido con los chocolates bolivio en diversas presentaciones varían precios desde 15 10 dólares 30 dólares 18 dólares aproximadamente lindas presentaciones variedad de colores sabores y ideal para el bolsillo también acá hay otra presentación son chocolates finos al parecer wow que son de de parís esta 10 dólares variedad de chocolates también para los niños para que regalen a sus amiguitos también en el colegio les lleven es divertida de ampamma otro de pokemon el chocolate de pokemon gran variedad de chocolates para todo el mundo nadie se queda sin su chocolate y acá cuando las mujeres regalan a los chicos y a los chicos en marzo le devuelven en compensación al al regalo ¿no? es una variedad de tipos de chocolates estos son otros tipos de chocolates negatitos de maripati de maripati es solamente para un bocado no más 12 dólares de gatitos ¿eh? a los que les gustan los gatitos este está más fashion variedad de chocolates así que nadie se queda sin su chocolate los japoneses si saben elaborar todo tipo de chocolates este es de un anime también este es el chocolate de este año el 2021 rosé de rosa 6 dólares 10 dólares aproximadamente gran variedad de chocolates así que todos están comprando sus chocolates para regalar a su pareja amigos miren los que les son amantes de los carritos también su chocolate también su chocolate también su chocolate también su carrito bolval que loco es de la marca bolval gran variedad de chocolates y uno que está a dieta oh my god wow wow son chocolates de london ¿eh? porque tienen whisky wow 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 una variedad de chocolates así que hay para todo tipo también de cacao ¿eh? wow 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 los tipos de cacao el porcentaje wow 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 ¿ves? wow 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 presentaciones para regalar también a los niños las bolsitas también ya apoya ya se adelanta ya san valentín ya estos chocolates también son ricos pero el choco rey roche y guerrero wow chocolates de caquita wow mira chocolate de los planetas también para los amantes de las estrellas de la luna wow que loco así que los japoneses son ingeniosos hay gran variedad de chocolates sabores chocolates de mercurio de la tierra y de venus que loco bueno y el tradicional chocolate de macha queda para la gente laiga gran variedad de chocolates tipos, sabores, precios nadie se queda sin su chocolatito yo veré que voy a regalar a mi a mi estimado esposito él es chocolatero así que vamos a ver que chocolate les compramos wow pero también hay otro tipo de chocolates sí que nunca me hubiera visto tanto chocolates jajaja a mi a y no a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.